Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida al antiguo Colegio de San Ildefonso, en nombre de la profesora Berta C. Echenique, su coordinadora ejecutiva. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con el doctor Roberto Blancarte, que invitará a la conferencia breve historia de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano en el marco de la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco. Doctor, les deseo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar entonces sobre la historia de las relaciones. En realidad no es entre México y el Vaticano, sino formalmente es entre México y la Santa Sede. Porque México no, en 1992, cuando finalmente lo hizo, no estableció relaciones con el Vaticano, sino que estableció relaciones con un sujeto, diríamos, decimos en Derecho Internacional que es la Santa Sede. ¿Y qué es eso de la Santa Sede? Bueno, sabemos que es algo así como el Papa o donde está el Papa, pero la Santa Sede es esta figura jurídica que es al mismo tiempo el gobierno de la Iglesia Católica y el gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero quien establece relaciones diplomáticas no es el Estado de la Ciudad del Vaticano, sino este sujeto de Derecho Internacional que se llama Santa Sede. Y que el hecho de que sean las dos cosas a las dos cosas a la vez, la cabeza de la Iglesia Católica y la cabeza de un Estado soberano, aunque sea minúsculo, le da esa característica, digamos, de mucha ambigüedad en su presentación como un cuerpo político, porque es lo que finalmente termina siendo. Cuando hablamos de relaciones entre Estados o entre Estados y la Santa Sede, básicamente de lo que estamos hablando es de relaciones políticas. Es decir, a ese nivel no importan las relaciones religiosas que puede haber entre la propia jefatura, digamos, la cabeza de la Iglesia Católica con los miembros de su Iglesia, con los obispos en distintas partes del mundo, con los sacerdotes, con las religiosas, sino lo que importa es la relación que establece con los Estados. Y la relación que establece con los Estados es esencialmente una relación política. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, hay muy pocas relaciones de otro tipo. Esta exposición que se organizó acá es una expresión de algo que es relativamente pequeño, que son las relaciones culturales entre el Estado mexicano y la Santa Sede. Pero fuera de esas relaciones culturales hay muy poco de otro tipo, digamos, de contenido en las relaciones. Por ejemplo, no tenemos relaciones comerciales. No sé si existen, pero si existen relaciones comerciales son prácticamente ínfimas, porque no exportamos nada, ni ellos nos exportan a nosotros, importamos gran cosa además de lo que se puede llamar el Estado mexicano o la Santa Sede. Y no tenemos relaciones económicas, aunque sí hay flujos financieros que van entre México y el Vaticano. Pero no hay como tal, digamos, grandes relaciones de tipo económico. Lo cual quiere decir que básicamente, esto como para situarnos, las relaciones que tenemos con la Santa Sede son relaciones políticas. Y así hay que entenderlas para entender por qué México no estableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede durante prácticamente dos siglos de su existencia como país independiente. A pesar de ser un país tan católico y ser uno de los países con más católicos en el mundo, es el segundo país con más católicos en el mundo México, no obtuvimos relaciones diplomáticas hasta 1992. Y yo tuve la suerte, el gusto de ser consejero en la Embajada de México ante la Santa Sede con el segundo embajador, que fue el embajador Guillermo Jiménez Morales, que fue en 1994, 95, perdón, y ahí estuvimos hasta principios de 98. Pero entonces uno dice, bueno, pues por qué un país tan católico, o con tantos católicos que no es lo mismo, no siempre es igual, no tuvo relaciones diplomáticas, pues era lo más natural. Entonces yo voy a tratar de explicar las condiciones políticas que hicieron eso, digamos que así sucediera históricamente. Yo creo que probablemente ustedes las conocen a grandes rasgos, yo voy a tener que ir también muy rápido, pero me voy a detener en algunos momentos que me parecen claves para entender esta relación. Ahora, no somos el único país católico o con muchos católicos que tampoco tuvo relaciones hasta recientemente. Por ejemplo, el país, el tercer país, tercero o cuarto, ya no sé cuál de los dos tiene un poco más, pero yo creo que es el tercer país con más católicos en el mundo. Es Estados Unidos, compite con Filipinas, cercanamente, pero digamos que, y este tiene 25% de la población de Estados Unidos de América es católica, 24%, y esos son pues más de 70 millones de habitantes, ¿no? Católicos en Estados Unidos. Y Estados Unidos tampoco tenía relaciones diplomáticas con la Santa Sede hasta 1984, o sea que nada más se nos adelantaron unos ocho años por ahí, yo uso un poquito de eso de 84, 85, pero digamos que todo eso que aparece como paradójico se explica por razones políticas nuevamente, porque estamos tratando con la única iglesia, con la única religión que digamos que está hecha la iglesia, que tiene una representación política internacional. No hay ninguna otra religión que tenga una representación política, que tenga embajadores y que reciba embajadores. Esa es la relación política que se establece con los Estados. No hay ninguna otra religión, porque si ustedes se fijan, para empezar, la mayor parte de las religiones no tienen una sola iglesia, sino que son religiones con grandes comunidades, pero que no necesariamente se concentran en una iglesia con un solo jefe. Si ustedes ven el Islam, pues en el Islam no hay una iglesia islámica, hay una gran comunidad de fieles musulmanes y hay muchos liderazgos, pero no hay una cabeza de esa religión. No hay una iglesia musulmana, no hay un papa musulmana. Tampoco en el judaísmo, si ustedes se fijan, pues hay muchísimas sinagoras y comunidades de distintas órdenes culturales, pero no hay un papa judío, por decirlo así. Y así, si nos vamos, prácticamente el único que se parecía un poco al papa hasta 1949 era el Dalai Lama, porque el Dalai Lama en efecto era el soberano en el tibet. Y cuando llegaron los comunistas chinos, los sacaron. Bueno, primero no lo tuvieron, luego salió, digamos, entre expulsado y corriendo y perdió su capacidad política. Entonces, eso es lo que hay que entender. Esa iglesia católica es la única que por diversas razones también ha mantenido, tiene una representación política acreditada ante diversos estados, reconocida por diversos estados en ambos sentidos. Y eso la mete, obviamente, de lleno en una serie de relaciones políticas, sus propios efectos, digamos, de salvación de las almas de los creyentes que pertenecen a ella. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con México? Con México lo que pasó es relativamente simple y todos lo sabemos, en el fondo lo sabemos. Lo que pasó fue que México se independizó de España, pero España no estaba de acuerdo en la independencia y no estuvo de acuerdo hasta varias décadas después. Y la Santa Sede, Roma, por decirlo de otra manera, el gobierno de Roma, que en ese momento el Papa además era el gobernante de Roma también temporal y de los estados constitucios que eran una parte del centro de Italia, se había aliado con todos aquellos poderes que habían peleado contra Napoleón. Napoleón, digamos, aunque se constituyó el emperador de Francia, en realidad él era el portador de muchos de los ideales de la Revolución Francesca, de la lógica y de los ideales del imperialismo que llevó por toda Europa, en la medida que sus ejércitos también se expandieron. Y porque muchas de esas ideas eran compartidas por poblaciones enteras en distintas partes del continente europeo. El propio Napoleón tuvo conflicto, bueno, digamos, él no tuvo conflicto, encarceló al Papa, entonces que tenía el conflicto que era el Papa, Napoleón no tenía ningún problema, porque el que estaba de alguna manera en arresto domiciliario era el Papa. Durante la época en que Napoleón fue todopoderoso en Europa, pero cuando cae Napoleón se hace esta famosa Santa Alianza y esa Santa Alianza era una alianza entre todas las potencias que habían logrado derrocarlos y que no querían que el liberalismo y los ideales de la modernidad política y social que estaban pululando con toda Europa se extendieran. Entonces la Santa Alianza era aliada de eso. Y en la alianza pues estaba España y estaba la monarquía restaurada de Francia y estaba Austria y estaban todos los que de alguna manera habían peleado contra Napoleón. Aunque con sus fisuras obviamente porque cada país tenía sus propios intereses políticos. Pero el caso es que cuando llega la independencia de México, que además llega de manera muy agitada y contradictoria y compleja porque en realidad los que hacen la independencia pues en realidad eran conservadores y no les gustó mucho que hubiera cortes liberales en España y entonces por eso empujaron la independencia. Entonces la cosa fue muy compleja acá. Pero el caso es que de entrada la Santa Sede no aceptó la independencia de México. Y eso pues ya de entrada marcó parte de los problemas con los que nosotros arrancamos para establecer una relación con la Santa Sede. Porque déjenme decirle que todos los primeros gobiernos de México, sea la monarquía o el imperio de Pinturvide, como los otros gobiernos, incluso desde antes, desde las constituciones de Apatzingán, todas las expresiones que intentaron hacer alguna forma constitucional de los gobiernos de México, estaban convencidos de que México tendría que ser un país 100% católico. No se les ocurría que podía ser de otra manera, a pesar de que en otros países la experiencia había sido ya distinta, pero en México les parecía con cierta razón, creo yo, que había muy pocas cosas que podían unir a los mexicanos. Y que, pues porque teníamos muchas lenguas, seguimos teniendo, y en esa época la diversidad no estaba de moda y la pluralidad tampoco parecía buena. Entonces, la idea de aquella época era, entre más seamos todos iguales, mejor, porque así vamos a ser un país sólido. Entonces, les parecía que había muy pocas cosas que nos unían y que una de ellas era la religión católica. Porque en efecto, todos los mexicanos en esa época, prácticamente, de manera forzada o por tradición o porque no había otra opción, porque simple y sencillamente así se había hecho durante muchos años, que serán católicos. Y como digo, los gobiernos pensaban que esto había que ser, que había que continuar con esto y que había que impedir incluso que hubiera otras religiones. De hecho, nosotros nacimos como república intolerante. Nuestra primera constitución es una constitución intolerante. Así, por eso venimos arrastrando tantas cosas. Porque la primera constitución de México de 1824 dijo que decía algo así como que la nación protegerá a la religión católica y no se tolerará el ejercicio de ninguna otra. O sea, oficialmente intolerantes, pues no íbamos a tolerar a ninguna otra. ¿Por qué? Porque en aquella época se consideraba que creer en otra cosa era un error y que no había que permitir ese error y que la tolerancia era un error. Eso de tolerar a la gente que pensara distinto era un error. Entonces, bueno, todo eso hacía que a nadie se le ocurriera prácticamente en las primeras décadas que pudiera ser distinto. Y entonces, claro, lo primero que hicieron los gobiernos fue tratar de enviar emisarios, representantes de los distintos gobiernos, que además, como ya sabemos, se sucedían muy rápidos unos a otros, a la Santa Sede para tratar de establecer relaciones diplomáticas formales y para una cosa que quizás es más importante al principio para ellos, para que les mandaran obispos, porque la mayor parte de los obispos que estaban aquí durante la época de la independencia, pues o se habían muerto o se habían ido, porque eran españoles y porque no les gustaba mucho lo que estaba pasando en el México independiente. Por ejemplo, el arzobispo de México, cuando empezaron las leyes en contra de los españoles y viendo además que lo que estaba haciendo el gobierno no era acorde con lo que pensaba la Santa Sede respecto a cómo deberían de ser los gobiernos y que México debía someterse a la soberanía de la monarquía española, pues dijo un día que iba a ir a hacer su recorrido pastoral por su arquidiócesis, que llegaba hasta Veracruz, y ahí se subió a un barco y se fue, entonces nos abandonó, nos abandonó como feligresía, digamos, el arzobispo de la época. Entonces, bueno, entre esto y los muertos y los estadounidenses, llegó un momento en que ya no había obispos en México, y esto representaba un problema muy grave porque si no hay obispos, pues no se pueden ni ordenar sacerdotes, ni hay confirmaciones, ni se pueden ordenar los obispos. Entonces había una cierta angustia religiosa de los mexicanos porque no había esta protección espiritual, pero la Santa sede no quería nombrar, y al principio, durante muchos años, no recibió a los enviados, a los ministros plenipotenciales que se mandaban, porque además pues llegaban, ustedes se podrán imaginar, ahí a Roma, y el embajador de España en Roma decía, oye, no, no lo recibas, además expúlsalo porque está poniendo en cuestión la soberanía del rey de España sobre esos territorios. Entonces, nosotros no lo hemos aceptado y entonces ustedes tampoco nos tienen que acercar. Y durante muchos años así, les hicieron... Vamos a tener que ir muy rápido, hasta que en la propia Santa Sede se empezaron a dar cuenta que en efecto, que no había obispos, que había una cierta desatención, y que podía el protestantismo de Estados Unidos penetrar en México y en proteger a Gnosis. Había temor a eso, y entonces gracias a eso, después de muchos años, en 1830-31, se aceptó el nombramiento de algunos obispos ya para México independiente. Pero luego tardaron todavía otros tantos años para admitir que se reconocía ya hasta 1836, el 9 de diciembre de 1836, que ellos reconocieron a México como un país independiente. O sea, 15 años después. Reconocieron, porque de alguna manera España también lo reconoció. O sea, como cuando España dobló las manos y dijo, no, pues ya eso ya está perdido, mejor vamos a tratar de establecer otro tipo de relatos. Entonces también la Santa Sede dijo, bueno, nosotros admitimos al ministro que presente sus credenciales aquí con nosotros y ya veremos si nosotros matamos algo. Pero eso no era todo el problema de esa época, sino que había otro más grave, más complicado de resolver y que de alguna manera, pues está en medio de muchos conflictos no solo de México, sino de países latinoamericanos. Después iban a ser, digamos, países latinoamericanos con la Santa Sede. Y ese problema era el problema del patronato. Entonces, ¿qué era el patronato? Si los voy a leer en un parrafito para no equivocarme y para no alargarme, porque curiosamente si lo leo me voy a tardar mucho a explicarlo. El patronato es una institución medieval, porque empezó a darse cuando los españoles, los castellanos, los jaradoneses, etcétera, empezaron a reconquistar territorios que eran de los musulmanes. Y esos territorios, pues no había prácticamente iglesia, no había los católicos ahí que tenían que fundar, establecer iglesias. Y de alguna manera Roma tuvo que hacer como concesiones para que los que iban reconquistando esos territorios fueran estableciendo las instituciones y de alguna manera se encargaban de ellas a falta de la capacidad de la propia Roma, digamos, de hacerlo. Entonces, a cambio de eso, otorgaban ese derecho de ser el patrono de la iglesia, pero también de alguna manera el derecho a hacer lo que ellos quisieran, la administración total de la iglesia prácticamente lo tenían los monarcas, la corona. Y la prueba de eso es que si uno va a los archivos secretos del Vaticano, que no son tan secretos, nada más se llaman así, porque bueno, tiene otra lógica, pero no son tan secretos como dice el nombre. En realidad uno puede ir y se los enseña. Pero si uno llega y uno pregunta, a ver, ¿verdad? Oye, las partes de las relaciones políticas, digamos, de la Secretaría de Estado, los papeles de la Secretaría de Estado en el siglo XVII o XVIII. No hay nada. El Vaticano, los archivos secretos del Vaticano no tienen nada de eso. ¿Por qué? Pues porque todo está en el archivo de Indias, que es el archivo de la corona española respecto a las Indias, es decir, a las colonias de las que se llamaban las Indias, o sea, de América, y que controlaron absolutamente. Entonces, como la corona española controlaba toda la administración de la iglesia, absolutamente todo, pues tienen toda la documentación. Ellos decidían dónde construir, dónde no hacer, a qué sacerdotes nombrar, a quiénes darles beneficios o no beneficios, darles parte de su sueldo. O sea, la corona terminaba asumiendo, por supuesto, nombramientos de obispos, etcétera, ratificados por la Santa Sede, pero el nombramiento prácticamente era directo de obispos y de todo mundo. Entonces, la iglesia, gracias a esa cosa que se llama patrona, terminó siendo controlada por la corona española. Entonces, les leo, el patronato otorgado por la Santa Sede, a través de diversas gulas, a fines del siglo XV y principios del XVI, había concedido a los reyes católicos diversos derechos sobre la gestión eclesiástica. La gula de Alejandro VI, del 4 de mayo de 1493, les concedió el dominio de las indias y el privilegio exclusivo de cristianizar a los indios, la del mismo Papa, del 16 de noviembre de 1501, le garantizó a la corona española los diezmos y primeros frutos de las iglesias de las indias, y la gula de julio II, del 28 de julio de 1518, le concedió el derecho al patronato universal sobre la iglesia católica en las indias. Aunque no todos estarían de acuerdo en los siglos posteriores en el significado de esa concesión, el regalismo, es decir, los que estaban a favor de los reyes, asumió que estas bulas reconocían la autoridad de los reyes de España para ejercer jurisdicción en todos los asuntos relacionados con el gobierno eclesiástico en las indias. Así que, bueno, obviamente ahí también había muchos caloneos porque los regalistas estaban más con la idea de fortalecer el poder del rey, pues decían, no, esa fue una concesión y ya, y se amuela, ya se la dieron el rey, la corona tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con la iglesia. Y la iglesia decía, bueno, Roma decía, no, pues este, esa fue una concesión, pero es una concesión que no es absoluta y tiene que estar siendo ratificada y vamos a renegociar la vez que podamos. Entonces, lo que sucedió, toda esa vuelta me lleva al conflicto que realmente nos heredaron la monarquía española, porque cuando los gobiernos independientes de toda América Latina surgen, en Río Vido de México, lo primero que dicen es, pues se acabó el patronato real, pero ahora nosotros heredamos ese patronato. Ahora los gobiernos, los nuevos gobiernos, vamos a ejercer el patronato y vamos a decir quién va a ser el obispo y vamos a decir, vamos a controlar los dineros y vamos a manejar esto, vamos a manejar el presidente. Vamos a apoyarla, por supuesto, completamente, porque somos todos católicos y la vamos a proteger y la vamos a privilegiar y no vamos a dejar que haya de ninguno, pero nosotros lo vamos a manejar. Y ahí fue donde la Santa Sede dijo, no, espérense, ya esto se acabó aquí, ya ustedes son países nuevos, nosotros, como te dicen, afirmando sin conceder o lo que sea, en efecto se lo dimos a la corona española, pero ustedes ya no son la corona española y por lo tanto, pues, en el mejor de los casos vamos a ver si negociamos ese patronato, pero en la realidad la iglesia ya no quería patronato, porque lo que quería era independizarse realmente de la corona española. Entonces, fíjense que en realidad era la iglesia católica la que quería ya independizarse del poder político, de ese poder político. Y si además esos poderes políticos resultaban que eran medio liberales, que andaban batallando, que andaban con ciertas ideas que no les gustaban a ellos, pues con mayor razón no les gustaba la idea de conceder el patronato a los nuevos gobiernos. Y de hecho prácticamente en toda la historia de los gobiernos independientes, de los países independientes de América Latina, prácticamente nunca se concedió el patronato, salvo en alguna ocasión a Perú, por ahí en 1870, por razones muy puntuales. Pero en términos generales, ese conflicto de no nosotros te manejamos, o sea, no, no, tú a mí ya no me vas a manejar, es el que arrastramos nosotros y heredamos. Y ese conflicto fue el que realmente complicó todas las cosas en las relaciones con la Santa Sede. Porque la Santa Sede una vez que admitió y dijo, bueno, hey, admito que tú ya eres un país independiente y te voy a mandar algunos obispos, eso no quiere decir que yo admita que tú vas a crecer el patronato. Y ya no admito que tú mandes en la administración interna, ya no admito que tú mandes el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, eso complicó mucho las relaciones, porque además de eso, pues empezaba, empezó a haber divisiones entre conservadores y liberales respecto a qué hacer con eso. Por lo pronto ya las relaciones pues ya no eran tan buenas y ya no se fueron concretando porque nos agarraron esos años muy complicados, donde ya los pletos eran mayúsculos. Y además, la verdad es que tanto conservadores como liberales agarraron de su casa chica a la iglesia, ¿no? Y cada vez que necesitaban pues iban y le sacaban dinero. Eso no era novedad de estos gobiernos independientes. En realidad había sido desde la corona española que le había agarrado préstamos forzosos a la iglesia y le decía, mira, me vas a prestar esto y me lo tienes que prestar para mi guerra y yo te voy a dar unas vales y van a tener tanto de interés y ahí te los voy pagando y casi nunca los pagaron. O sea, como asumían que la iglesia estaba concentrando, lo cual era cierto, una parte importante de lo que es en los países, bueno, muchos decían que aquí es donde tenemos que sacar, pero no nada más los liberales sino también los conservadores. Entonces como que la iglesia también ya decía, bueno, pues ya que me suelten, ¿no? Porque ya independientemente de cuáles hayan sido las condiciones, pues preferimos tener mayor autonomía. Claro, ellos preferían a los conservadores que a los liberales porque los conservadores manifestaban, a pesar de todo, querer mantener los ideales y los privilegios para la iglesia católica. Mientras que los liberales empezaron a pensar, pues que ese conflicto no se iba a acabar y que lo que se requería era un Estado fuerte y que el Estado fuerte requería que no hubiera corporaciones más fuertes que el Estado y que había que, simple y sencillamente, imponer, digamos, un poder soberano. Nuevamente, como el que había habido, un nuevo poder soberano que controlara a las iglesias, pero había muchas maneras de hacerlo. Y entonces ahí se nos fueron como 20 años en esos líos hasta que, bueno, ya desde antes había algunas personas que, como José María Luis Mora, que era un sacerdote también proliberal, y muchos de los sacerdotes eran mazones también. Porque, pues, digamos que los sacerdotes eran de las pocas personas preparadas en esa época, en esa sociedad. Y las personas preparadas, pues muchas veces, sobre todo en ese caso, terminaban siendo ilustradas e incluidas por los valores de la administración. Y entonces, aunque fueran sacerdotes, pues estaban a favor de una cierta perspectiva liberal. Y José María Luis Mora, hay un momento en que dice, estaban en los pleitos así enormes y dicen, no, pues, pero todos pensando en que el patronato, en cómo resolver el asunto del patronato. Y cómo resolver el asunto del patronato era seguir pensando en que el Estado de la Iglesia tenía que estar juntos. Porque ser el patrono de la Iglesia quiere decir que, pues, tú la vas a proteger y la vas a privilegiar, y que no vas a dejar que haya otra. Pero a medida que fue pasando el tiempo, lo que sucedió es que algunos empezaron a decir, no, pues a lo mejor esa no es la solución ya. Si ellos no quieren y nosotros no podemos, pues vamos a lo mejor separarnos. ¿Qué les parece esta idea de la separación? La separación no era una idea muy nueva, pero tampoco era tan vieja. Porque los que habían inventado la separación Estado-Iglesia habían sido los norteamericanos, de las colonias americanas, que al momento de independizarse, establecieron, no lo pusieron así con todas sus letras, la separación Estado-Iglesias, pero sí establecieron una enmienda, la primera, donde decía que no iba a haber iglesias oficiales. Esa enmienda todavía existe y es muy importante. Y al decir no va a haber iglesias oficiales, que era lo que había en cada una de las colonias, a pesar de que ellos, muchos habían huido por persecución religiosa y porque no querían una iglesia oficial, habían terminado por existir iglesias oficiales casi en todas las colonias. Ellos dijeron, no va a haber iglesias establecidas, decían, no va a haber iglesias oficiales. Y eso significaba, pues, que había separación Estado-Iglesias. Si ya no había iglesias oficiales, pues aquello se convirtió en un mercado la multibre, en donde cada quien estaba con la iglesia que él quería. Porque una de las cosas que más les molestaba a los revolucionarios norteafricanos que hicieron la independencia era tener que pagar impuestos a una iglesia que no era la de ellos. Y decían, esto va en contra de la libertad religiosa, va en contra de mi conciencia de yo tener que dar dinero para una iglesia que no es la mía. Entonces, bueno, por ello se establecieron la separación. Y entonces, bueno, esas ideas empezaban a circular. Y entonces, por eso, cuestionaría Luis Mora, por ahí ya de 1830, escribió una cosa en México y sus revoluciones que decía, un poco contando todos estos líos y dimes y directes, dijo, bueno, dijo, de la constitución se debe también hacer que desaparezca cuanto en ella hay de concordatos y patronatos. Como que dijo, mejor olvidémonos de todo este asunto. Estas voces suponen, los que quieran el patronato, los concordatos, suponen al poder civil investido de funciones eclesiásticas. No tiene nada que ver con ello. Y al eclesiástico de funciones civiles. Y ya es tiempo de hacer que desaparezca esta mezcla monstruosa, origen de tantas contiendas. Reasuman a la autoridad civil lo que le pertenece, aboliendo el fuero eclesiástico, negando el derecho de adquirir a las manos muertas, disponiendo de los bienes que actualmente poseen, sustrayendo de su intervención el contrato civil del matrimonio, etcétera, etcétera. Y dejen que nombren curas y obispos a los que gusten, entendiéndose con Roma como les parezca. O sea, que ellos hagan lo que quieran. Lo demás es dar importancia a lo que por sí mismo no lo tienes. Es exponerse a ser mártires y a que se grite más alto persecución e impiedad. Indudable es que se obtendrá el triunfo, pero será sangriento y desastroso si se hace por la fuerza. Cuando del otro modo, o sea, haciendo esta separación, se conseguirá lo mismo sin que tengamos mártires, que es lo peor que puede suceder a un gobierno. Pero sí que haya mártires, ¿no? Que ya lo vieron. Lo han visto últimamente. Si se adoptase el principio que proponemos, decía José María Luis Muñoz, nadie aparecerá castigado como defensor de sus opiniones, sino como un sedicioso. Y entonces las armas de nuestro clero quedarán reducidas a muy poco y ciertamente a menos de lo que hoy son. El clero es algo porque todavía se le reconoce como autoridad por el hecho de mandarle que haga tal o cual cosa. El día en que el gobierno lo olvide, no se vuelven a acordar los leídos mexicanos y sólo buscarán al sacerdote para sus necesidades espirituales. Entonces, esta cosa que fue escrita en 1830, en realidad no pegó inmediatamente, pero pegó una vez que los liberales tomaron el poder en 1854, con la Revolución de Ayuntas. Una vez que los liberales toman el poder, todas estas ideas pueden empezar a ser más efectivas y por eso la Constitución de 1857 es la primera que ya no dice nada de que la nación protegerá la religión católica y que no se permitirá el ejercicio de ninguna otra, sino que no dice nada. Y claro, el que no dice nada ahí quiere decir que se puede, porque como ustedes saben, todo lo que no está prohibido está permitido, según nuestra Constitución, nosotros podemos hacer todo lo que sea mientras que no esté prohibido. Y los funcionarios, por el contrario, sólo pueden hacer lo que les está permitido. Nosotros, ellos sí no pueden hacer cualquier ley, podemos hacer todo lo que sea siempre y cuando no esté prohibido. Y como ellos ya no le decían nada en la Constitución de 1857, pues quiere decir que ya no había esa relación entre el Estado y la Iglesia. O por lo menos así lo entendió todo mundo, porque obviamente fue un jaloneo tremendo, no olviden ser unos debates tremendos. Y luego, obviamente, por eso empezó la guerra de Reforma, la guerra de tres años contra la Constitución, entre otras cosas por eso. Y claro, bueno, ya todos sabemos en qué acabó esto. Acabó en que en medio de la guerra de la guerra de Reforma, Benito Juárez promulgó las leyes de Reforma, por eso se llama así, las leyes de Reforma, y que luego la gente se le olvida que la unidad de la Reforma se debe a esas leyes de Reforma. Hay que acordarse cada vez que vamos por ahí. Y los héroes que están a los lados de esas pequeñas estatuas que están a lo largo de la unidad de Reforma, son los héroes del liberalismo mexicano que hicieron precisamente posible esa reforma. Y esa reforma, básicamente, bueno, terminó en la nacionalización de los bienes eclesiásticos, en la separación ahí sí formalmente entre lo que se decía, los asuntos de la Iglesia y los asuntos del Estado, o decía, los negocios, los negocios de la Iglesia y los negocios del Estado, por decir asuntos. Y terminó en 1861 con una ley de libertad de culto, para que claramente quedara establecido que cualquiera podía creer lo que quisiera creer. Entonces, con todas esas leyes de Reforma, imagínense cómo cayeron en la Santa ser, que no les gustaba nada, por muchas razones. La prueba de ello, entonces claro, mientras tanto, pues olvídense de las relaciones diplomáticas también, ¿verdad? La prueba de ello es que en 1864, Pío IX, que era un papa que llegó en 1846 al papado, a la serie apostólica, como obispo de Roma y por lo tanto como papa de la Iglesia Católica, y había llegado incluso con fama que era neoliberal, pero le tocaron todas las revoluciones liberales de Europa, entre ellas las revoluciones que querían destronarlo a él como jefe temporal de los Estados Pontificios, entonces pues no le gustó. A nadie le gusta que lo critiquen, imagínense que le quieran quitar sus territorios. Entonces, bueno, de ser un cardenal que le había llegado al papado con cierta imagen de que era medio liberal, pues terminó siendo el papa más conservador de la historia. Y una de las cosas que hizo en diciembre de 1864, escribió una encíclica que se llama Juan da Cura, y que venía acompañada de un catálogo de 80 proposiciones consideradas inaceptables por el Magisterio Eclesial. O sea, una serie de afirmaciones que con todas estas están prohibidas, y las recopiló. Ese catálogo es el famoso sílabos o recopilación, el nombre oficial es recopilación que contiene los principales errores de nuestro tiempo, que son anotados en las adopciones consistoriales, encíclicas y otras cartas apostólicas de nuestro santo padre, el papa Pio Nano. El sílabus, nomás como para que, por si no lo saben o no se acuerdan, condena la idea de que cada hombre puede abrazar y proteger la religión que él considera verdadera. O sea, condenaba la libertad del culto. O sea, y decían no, 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 no. ¿Cómo que cada quien puede creer lo que quiera? No, pues eso no es así. Y estas ideas modernas decían esto no puede pasar. Y se tardaron entre este año y el Concilio Vaticano II exactamente 100 años en aceptarlo. Tardaron 100 años que gracias al Concilio Vaticano II y la Dignitatis Humana, que es un texto del Concilio, aceptaran la libertad religiosa, aceptaran que la gente se puede salvar de otra manera que por la Iglesia Católica y que por lo tanto no era un error necesariamente condenado. Bueno, ustedes, imaginen, eran 80 de ese estilo. Condenó las ideas de que los hombres pueden encontrar el camino de la salvación y obtenerla en la práctica de cualquier religión. Condenó la idea de que el protestantismo no es más que otra forma diversa de la misma verdadera religión cristiana. Condenó el socialismo, por supuesto, el comunismo, las sociedades secretas, las sociedades bíblicas, las sociedades clérico-liberales. Condenó las formas concretas del laicismo, como son las limitaciones al poder temporal de la Iglesia, la eliminación de los fueros privilegios, el laicismo escolar, la separación del Estado y la Iglesia, la separación de las ciencias filosóficas y morales del control eclesiástico, la abrogación del poder temporal de la Iglesia y, por supuesto, el liberalismo moderno. Específicamente la policondenó la abolición del catolicismo como religión de Estado, laicondenó la libertad de cultos y condenó la negación de la idea de que la libertad de pensamiento no lleva a la corrupción de los costumbres. O sea, bueno, no se les hago más larga, pero ustedes imagínense 80 veces la mano. Entonces, pues no, 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 así no se puede tener relaciones diplomáticas con países, con Estados liberales, ¿no? Y menos los con Juárez que no. Y luego la otra cosa es que en el único momento en que la Santa Sede sí estableció una relación diplomática fue con Maximiliano. Y por eso, bueno, pero claro, que pues eran, fueron con Maximiliano y duraron los poquitos años que duró Maximiliano aquí. Y obviamente para el gobierno republicano de Juárez, pues esas relaciones no eran válidas, y se acabaron en cuanto se fue de Maximiliano. Y por eso, fíjense que estando yo en el, trabajando en la Embajada de México ante la Santa Sede, nos tocó los cinco años de las relaciones diplomáticas. Hicimos ahí un acto, porque la cosa es llevarse bien, ¿no? Entonces hicimos un acto conjunto, medio así, con una especie de seminario para celebrar los cinco años que eran en 1997, 29 de septiembre, cinco años de las relaciones. Y entonces los de la Santa Sede decían, sí, vamos a celebrar el restablecimiento de relaciones. Y yo le dije a mi embajado, no, 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 no se deje, no es el restablecimiento, es el establecimiento de relaciones. Porque nosotros nunca hemos tenido relaciones diplomáticas así completas con la Santa Sede, hasta hace cinco años. Porque si nosotros aceptamos que es el restablecimiento, estamos aceptando que el gobierno de Maximiliano era legítimo. Y como nosotros somos republicanos y Juárez se le dijo, no, no se puede aceptar eso. Entonces, no, pues bien, entonces ahí echamos un rolazón que era en esta visión, ahí explicamos por qué. Bueno, eso se trata de la relación, ¿no? En buen plan, en buena relación. Y luego todos comimos, comimos. Pero, imagínense ustedes en el siglo XIX, o sea, imposibles las relaciones. Y por supuesto, bueno, después de la intervención francesa, después de la salida de Maximiliano, el único momento de relaciones diplomáticas, pues no fueron válidas para efectos de la República Mexicana. Y luego, ya no les cuento, pero además de que resulta que Maximiliano era bastante liberal y a la hora de la hora, pues tampoco les concedió lo que ellos querían obtener y entonces, pues ya no sabían a qué santo atenerse. Al final, pues les salió mal un poco todo. Y después de eso, viene toda una época en donde no hay relaciones diplomáticas, pues porque las cosas se habían enfriado bastante. Y porque los gobiernos posteriores habían, fueron, eran, ya me corrigué bastante, a ver, apenas voy en el siglo XIX, pero ahorita no. Y porque los gobiernos eran liberales, incluso Deportilla Díaz, eran un gobierno formalmente liberal. Y para muchos efectos fue bastante consistente en términos de la relación con Iglesia. Porque hay que entender que nuestra visión de Porfirio Díaz y del Porfiriato está, digamos, tamizada por la ideología de la Revolución Mexicana, que para justificar la Revolución, pues tuvo que justificar que antes de ellos era un desastre. ¿No? Y claro, dijeron, no, pues es que con Porfirio Díaz había un entreguismo y a mí no sé qué, pero la verdad es que no había sido tan así. Y gracias a personas que han estado trabajando en los archivos secretos del Vaticano toda esa época, se ha visto muy bien, yo aquí ya no me da tiempo de citarlos, pero es muy interesante y muy simpático. La manera en cómo se relacionó Porfirio Díaz con el Vaticano, con la Santa Sede, porque los trajo dándoles literalmente a Tole con el dedo durante 30 años, diciendo que sí, ya menos, sí, yo creo que ya estamos a punto de tener las condiciones para establecer relaciones diplomáticas, pero espérense tantito porque no sé qué y tal, y así les trajo 30 años. Y nunca pudieron establecer relaciones diplomáticas. Lo único que sí se permitió es que hubiera un delegado apostólico, pero un delegado apostólico no es un diplomático acreditado ante el Estado, sino es un enviado del Papa ante sus obispos. Entonces, pues, Porfirio Díaz les dijo, no, pues si quieres enviar un enviado de sus obispos, envíalo, ¿no? Y pues qué bueno. Pero nunca estableció relaciones diplomáticas. Y eso fue parte de la razón por la que la Iglesia Católica también estaba muy enojada con Porfirio Díaz al final del Porfirio, porque se dieron cuenta que los había estado trayendo durante muchos años. Y era la otra cosa que la Iglesia Católica quería, cosa que tampoco, por supuesto, Porfirio Díaz iba a hacer ni hizo ni tal. Porfirio Díaz lo único que hizo fue algo que después hicieron gente como Obregón o como Lázaro Cárdenas, que fue tratar de tener buenas relaciones, digamos, con la jerarquía, pero sin dar marcha atrás a nada de lo que legalmente o políticamente estaba establecido. Pero bueno, eso es parte de la leyenda negra del Porfirio Díaz, que tiene que ser, ya está revisada, ya está siendo revisada, pero digamos que algún día probablemente, sin negar que lo de Porfirio Díaz fue una dictadura, pero era una dictadura liberal, que no se nos olvide, era dictadura, pero liberal. Como dicen los gringos, sí es un dictadura, pero es nuestro dictadura. Pues en este caso, y eso fue una de las razones por las que, en efecto, la Iglesia que estaba muy molesta a la jerarquía católica, con la llegada de Madero y el desorden que hubo y la oposición de por sí que había a todos estos movimientos liderales revolucionarios, que eran los que se habían levantado, levantado en muchos de ellos, porque consideraron que Porfirio Díaz había traicionado a los ideales liberales. Apoyaron entonces a Victoriano Huerta. Y entonces, y eso está comprobado, el arzobispo de México le dio dinero a Victoriano Huerta. Luego el arzobispo dijo que pues porque le tenía que prestar, no sé qué, pero la verdad es que pues no se vio bien. Porque pues participó prácticamente en el golpe a Madero, junto con el Partido Católico Nacional. Todo eso estaba comprobado con documentos clarísimos, incluyendo documentos donde el propio delegado apostólico que había estado aquí acusa al arzobispo de haber hecho eso y haber provocado también la situación tan crítica de la Iglesia después. Y todo eso está en los papeles del Vaticano, en los archivos, donde aparecen las críticas y narraciones y, ¿cómo se dice? Pelos y señales, como se diga, de lo que realmente pasó. Comprobando un poco la teoría y las razones por las que los revolucionarios, sobre todo del norte, los constituyentes, los constitucionalistas, habían considerado que la Iglesia Católica era enemiga de la Revolución, pues porque con el arzobispo y el Partido Católico Metido, o sea, a favor de Victoriano Huerta, dijeron pues estos están de este lado y punto. Y así los trataron en la Constitución de Menósito XVII. Entonces, pues imagínense, cero relaciones diplomáticas, ¿no? O sea, estoy explicando por qué no ha habido relaciones diplomáticas, pero bueno, pues es como culpa de todo el mundo, ¿no? Hay un momento crítico, además, pues con toda la guerra cristiana, etcétera, y sigue sin haber relaciones diplomáticas, pero hay delegado apostólico y, sin embargo, Roma no manda delegado apostólico, sino que le encarga ser delegado apostólico al arzobispo de Michoacán, que después va a ser arzobispo de Morelia, que después va a ser arzobispo de México, Luz María Martínez. Y luego con otro arzobispo, el de Guadalajara, como que ya viene entrada la Revolución y Lázaro Cárdenas dándose cuenta que toda la cuestión anticlerical era muy manejada por los callistas y que a él no le convenía entrar en ese pleito. Aunque él estuviera muy de acuerdo en, digamos, posturas anticlericales, pero no le parecía que era prudente politicamente hacerlo, llegó a alguna especie de acuerdo, por eso digo un poco como Porfirio Díaz, con la jerarquía católica, para que se pusieran de alguna manera en paz aceptando los principios básicos de la Revolución mexicana, un poco a cambio de una cierta pacificación en materia de educación, dándoles más tolerancia en materia educativa y más libertades en cuanto a movimiento, porque ciertamente las leyes de Calles, y esto habían sido muy duras, por no decir las cosas que se plantearon en el constituyente de 1917, no me lo menciono como para que tengan una idea, los constituyentes de 1917 querían que los, todos los sacerdotes católicos fueran casados y querían eliminar el secreto de la confesión, entonces pues este, era un poquito extremo porque en primer lugar era meterse con cosas internas de la iglesia, porque las iglesias tienen derecho a decir si sus sacerdotes se casan o no, son reglas internas, pero a ese nivel estábamos de radicalismo, y luego el que los defendía llegó a decir, no, no, porque claro, el problema de la confesión es que se transmite todo a través de las mujeres, son sus agentes secretos casi en nuestras casas, a propósito no había ninguna mujer en el constituyente, para que digan, oigan, no, entonces, este, y llegó uno a defender y diciendo, no, no, no señores, no tenemos que eliminar los confesionarios, lo que hay que hacer es que mandan en su casa, y dice así, y el que manda en mi casa soy yo, así estaba el machismo en el constituyente de 1917, entonces era como un poquito radical y fuerte, no pasó por cierto esa enmienda, digamos, que se propuso, pero digamos que toda la aplicación de las leyes anticlericales en los 20 fue muy fuerte, que provocó la guerra cristiana, entre otras cosas, y bueno, ya se llega a esa pacificación, pero no hay relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede todavía, y no hay en los años 40, sino hay en los años 50, sino hay en los años 60, y curiosamente tiene que llegar un presidente medio populista o populista, que es Luis de Echeverría, para replantear de alguna manera el asunto, por sus propias razones, no porque él fuera muy católico o nada, sino simple y sencillamente porque él quería impulsar la Carta de Dereos y Derechos Económicos de los Estados, y también parece ser que quería ser el secretario general de la ONU, y dijo, pues vamos a ver si nos apoye también la Santa Sede, y entonces abrió el canal, y Porfirio Muñoz de algún alumno me ha platicado de cómo él fue el mensajero, y fue de los que fueron a platicar con la Secretaria de Salvo, con el Papa, pues para decirle eso, y abrieron un poco ya los canales de conversación, que digamos que siempre había habido, pero no a ese nivel, había visitas, en realidad lo apostólico, así que había un cardenal, pero en realidad cero relaciones diplomáticas, y cero prácticamente por lo tanto de relaciones políticas como tales. Y yo creo que es la visita de Juan Pablo II y una serie de cambios a nivel internacional, que nos hacen ver que en primer lugar la Santa Sede ya tiene un cierto reconocimiento internacional y que no nos hace daño establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Sobre todo si al mismo tiempo se replantea la modificación de una serie de artículos anticlericales que también venían de la Constitución del XVII, que tampoco tenían ya mucho sentido porque iban un poco en contra de los derechos humanos, de toda esta cosa que empieza a ser como más evidente en los años 70, 80, de que tú no puedes ser un Estado democrático si niegas derechos humanos, si parte de los derechos humanos el derecho está representado en tu colectividad. Y resulta que la cláusula principal de la Constitución del XVII, digamos, la central, la que explica todo, es la del artículo 130 que decía que el Estado mexicano no reconocía personalidad jurídica alguna a las iglesias o agrupaciones religiosas. O sea, para el Estado mexicano, entre 1917 y 1992, las iglesias no existían, punto. No, no. Las borró jurídicamente. Y si uno no tiene personalidad jurídica, uno no puede hacer nada, no puede ir a un juzgado, no puede defenderse, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no existe uno. Es como si no tuvieramos alta de nacimiento. ¿Tú quién eres? No, pues no eres madre por eso guardan sus zapas pero entonces esa combinación de factores hace que Salinas de Gortari de alguna manera un poco entendiendo esa lógica dice hay que modernizar las relaciones del Estado entre otros con la Iglesia primero dijo y yo describí no es con la Iglesia, es con la Iglesia y me hizo caso el presidente porque modificaron y luego me dijo que ese artículo que salió en primera plana en la jornada lo había hecho pensar que en efecto no se trataba de la Iglesia sino que ya estábamos hablando ya de otro mundo en las Iglesias y que había que replantear en efecto eso y lo primero que se hace entonces es hacer el reconocimiento jurídico de las agrupaciones religiosas a través de una de una fórmula digamos de un término que es el de asociación religiosa entonces dicen bueno ok vamos a darle reconocimiento jurídico a esas agrupaciones religiosas a todas porque luego hay países que nomás se las van a dar a uno nosotros no se las vamos a dar a todas bajo este rubro digamos de asociación religiosa que es una entidad jurídica específica para ellos y ahorita hay más de 8000 asociaciones religiosas registradas en el país eso es la unidad de la pluralidad de iglesias que hay muchas evangélicas muchas católicas pero muchas del otro grupo también y una vez hecho eso era casi como no necesariamente automático pero era mucho más simple replantear el establecimiento de relaciones diplomáticas con la santa sel ¿por qué? porque si ya reconocíamos la personalidad jurídica de esa cosa que se llama iglesia católica en diversas fórmulas que era la conciatura la iglesia católica universal el arzobispado de México el arzobispado de Morelia de la edad bueno pues entonces también podríamos establecer ya relaciones diplomáticas sin que hubiera ninguna violación a la constitución y que además así entrábamos un poco en el reconocimiento de los derechos de las personas que tenían colectivamente algunas digamos creencias y que pues había que establecer hubo un intento por eso con eso empecé y aquí voy a terminar hubo un primer intento de establecer relaciones con el Vaticano porque dijeron bueno vamos a establecer relaciones con el Vaticano pero la santa sel dijo no ustedes no van a establecer relaciones con ese niño que estaba allí ustedes van a establecer relaciones con este sujeto de hecho internacional que se llama santa sede a cuya cabeza está el papa que es jefe de la iglesia católica y jefe de ese estado que se llama de la ciudad del Vaticano que es digamos el pretexto o la fórmula de soberanía territorial que le permite tener esa representación internacional entonces bueno ok y voy a contar nada más con esto cierro voy a contar una anécdota que nunca le he contado pero creo que define un poco cómo empezar las relaciones a pesar de que ya las establecimos y el primer embajador fue el maestro Enrique Olivares Santana que era mazón y líder de mazones y líder del sindicato de educadores creo si no me equivoco muy simpático una persona muy además muy honesta y muy humilde en su manejo con las personas y y resulta que él le tocaba llegar el el día que llegaba a Roma iba a ser un sábado ya establecido la relación nombrado el embajador él iba a llegar un sábado y al día siguiente iba a ser la beatificación de los cristeros entonces como que le dije yo eso me lo platicó y le dije ¿cómo no es? pues para no ir porque obviamente pues iba a ser como como que llegas y lo primero que te ensatan es la beatificación y entonces se me fue la vida y ya no pude llegar entonces me fue y la habían sábado pues ya llegué el domingo en la tarde y la había pasado entonces así son nuestras relaciones diplomáticas con la Santa Sede digamos depende obviamente mucho ya pasaron 25 años un poco más de eso pero obviamente con muchas cosas que se establecieron y se inauguraron y obviamente algún día habrá que estudiar y escribir sobre lo que ha pasado en estos 25 años que sí han pasado muchísimas cosas a mí me han tocado unos años nada más pero pero ya se me acabó el tiempo muchas gracias abrimos una breve sesión de preguntas y respuestas si alguien tiene una pregunta le sacamos un micrófono con su obra que se trata la lengua y con nosotros es una santa obviamente familia para gustarse y conservarse y remover el corazón gracias a ti quería preguntarle a usted el origen de la palabra patica si lo conoces ¿se dice? si está relacionado con la cultura pues tenía una patica me parece que hubo por ahí alguna idea sabatica y no lo sabemos nos permite me acuerdo vamos a contestar todas las preguntas hola buenas tardes a mí me invitaron a una conferencia sobre las relaciones de paticas con la patica se va a tener que quedar pero ha sido muy agradable escucharme y en realidad son dos preguntas muy creos sencillas una en relación a lo de Pío no a qué o sea las condenas porque están muy claras pero cuál sería el castigo cómo se entendería el castigo o la es decir yo entiendo que espiritualmente se hay una no se debe hacer pero digamos en términos políticos que implicaría y la otra es si Porfirio Díaz tuvo la misma intención con las otras iglesias había otras comunidades pequeñas había ríos había musulmanes había entonces se dio el mismo tipo de relación con las otras iglesias gracias buenas tardes dos preguntas una en estas breves relaciones diplomáticas que tenemos tenido un estado laico con la Santa Sede cuáles han sido como que los temas más relevantes fuera del aspecto cultural y la otra es dada la mentalidad oposición de la jerarquía católica que es así como todavía con siglo de Trento no ha chocado en algún momento con la estructura del estado mexicano tratando de influir en esas relaciones con las otras buenas tardes básicamente creo que una de las preguntas que tendré que preguntar es algo que en el contexto inmediato se nos viene con este diálogo que pretende el presidente de la directa entablar una relación o llamar más bien al Papa Francisco para pues para atender estas cuestiones que de violencia y poner a debate estos derechos como el aborto y estas cuestiones ¿cómo le da lectura a usted a este a este contexto que se viene y a esa relación que podría surgir en qué factores podría también discrepar? y del otro ¿qué libro nos puede recomendar para estudiar que han localizado los principios de la producción y poder entender un poco más nuestra historia y esa es una pregunta y otra es al principio de su práctica dijo que que si hay grupo financiero de recursos al Vaticano seguramente seguramente no solamente México incluye recursos a las iglesias yo tengo entendido que las iglesias hasta hoy las asociaciones religiosas no son causantes de impuestos y por ejemplo el Vaticano tiene el banco yo no sé ese banco aquí está como como opera su y este no sé si está modificando alguna vez se ha tratado se pudiera reglamentar y incorporar como causantes fiscales buenas tardes preguntas más que nada sobre las relaciones que se han establecido en los últimos años cuál es en su opinión el sexenio o tal vez el gobierno que ha sido tal vez el matice el más cercano al Vaticano y tal vez el que ha sido un poquito más ríspido dentro de su opinión sería mi pregunta y ahí una vuelta ¿qué tal buenas tardes doctor? un placer para lo escuchar mi pregunta tiene que ver más en el contexto local en el contexto mexicano cuando usted nos hacía la narración de la historia de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede tuvo que tocar lo que pasaba en el contexto histórico historiográfico aquí en el país y bueno todo lo que usted nos contó nos hace bueno a mí me hace pensar una duda que tengo desde hace mucho tiempo pero que no pocos me la han contestado obviamente o podido contestar yo así lo veo cuando fue es dentro de mi perspectiva cuando nos perdimos en el sentido de que el gobierno mexicano olvidó como la línea entre lo que le toca a él hacer como gobierno garantías individuales y tal y cuando o sea cuando fue cuando todo esto se hizo Juárez y todo lo que pasó en el siglo XX como que a los gobiernos más contemporáneos mexicanos se les olvidó en el sentido de que empezaron a bueno inclusive hay gobernadores o hay a veces en el ámbito de las políticas públicas o por ejemplo en el ámbito de las políticas que se une el patrimonio por ejemplo la preservación del patrimonio que es nacional pero por ejemplo una iglesia antigua es patrimonio nacional pero al final la iglesia católica la tienen como como dato pero por ejemplo si es patrimonio nacional y ellos solamente la custodia al final la iglesia católica es la que manda en esa iglesia o sea mi pregunta es ¿cuándo se le olvidó a los gobiernos contemporáneos esa división y hasta cierto punto ¿cuándo se los olvidó? ¿y cómo es que después de todo el proceso histórico que pasó algunos entes políticos o de gobierno inclusive se subordinan ¿no? ante ante la autoridad eclesiástica porque eso es cierto entonces ¿cuándo nos perdimos? o sea ¿cuándo el gobierno volvió a o cuándo se lo olvidó que esa división era importante y como que matar la iglesia es eso nosotros somos un ente federal que en algunos en algunos elementos estamos por encima de la iglesia ¿no? porque somos el ente federal entonces esa es una una duda porque son muy buenas preguntas todas y todas ameritarían una larga exposición me van a perdonar siempre voy a ser más o menos breve porque si no realmente no acabamos voy a empezar con la primera del Vaticano porque es más fácil no sé no sé el nombre de dónde viene lo único que sé es que se llamaba la Colina Vaticana porque ahí estaba un circo romano y a un lado y ahí murió San Pedro y luego lo llevaron y lo enterraron en la colina y ahí empezó en esa colina por lo tanto un pequeño túmulo un pequeño nicho pues de los peligreses de San Pedro digamos y luego eso se fue conservando y se fue haciendo más grande más grande cuando el cristianismo se hizo oficial pues ya se construyó ahí una basílica y este y después otra pero hay una visita muy interesante que si algún día van a Roma hay que pedir a través de la embajada que se las hagan que es una visita ya a muy pocas personas porque son como las catacumbas no la parte de abajo que uno ve cuando va a la basílica de San Pedro que todo uno baja ahí están unos patas sino que hay una visita a lo que era el antiguo cementerio romano precisamente y es así si es uno medio traostrofóbico como es mi caso es así como un poquito difícil porque pasa uno por lo que era le van a uno enseñando lo que arqueológicamente han encontrado hasta que llegan a unos restos que dicen que encontraron de una persona de 60 o 70 años de edad más o menos de la época de San Pedro y que están exactamente ahí y que entonces dicen pues probablemente son de San Pedro ni siquiera lo afirman pero entonces ahí todo esto esto hace que el Vaticano se convirtió en esta basílica por cierto no es la no es la catedral del Papa el Papa como obispo de Roma tiene una catedral que está en San Juan de Letrán no esta de casi ya que se llama San Juan de Letrán pero el original San Juan de Letrán está en Roma la verdad el nombre debe ser un nombre romano de una deidad o no sé bueno luego las condenas de Pío Nono pues a quien le pegan pues a quien le pegan las condenas de la iglesia o sea a quien las quiere asumir como católico que no que digamos que que no se cuestiona de otra manera sino que acepta absolutamente las enseñanzas del Papa y ya las asume como tal y por lo tanto tendría que seguir un comportamiento de acuerdo a lo que ellos dicen que es pero la verdad de las cosas es que por la mayor parte de los católicos mexicanos ignoró el asunto porque uno dice a ver pues si a ver quienes eran los del ejército liberal quienes eran los liberales no eran un grupito de personas había clases medias digamos y había de sanos y había de todo y había campesinos y a todos esos no sabían o no les importaban esas condenas porque finalmente es como las como dicen como las llamadas a misa igual que quieren entonces las condenas pues obviamente pueden tener un peso para la gente que asume que la palabra del Papa es prácticamente divina pero la verdad es que eso pues tiene un peso también relativo porque imagínense estas condenas algunas están basadas en la legislación mexicana es decir eran condenas dirigidas hacia lo que México estaba haciendo pero no nada más era dirigida a todos los gobiernos liberales de Europa que estaban tomando todas estas medidas y que no les gustaban imagínense el rey de Italia que le quitó todos los territorios al Papa y le quitó hasta Roma no pues se echaron un pleito de 40 años o más porque estaban condenados los reyes de Italia los reyes de Italia les preocupaban un poco a pesar de que eran católicos así sucede y luego el Porfirio Díaz tuvo una la lógica de la libertad de cultos es que la gente pueda creer en lo que quiera creer y que haya una actividad de las otras iglesias sino nada de la iglesia católica sino que se le permita a cualquiera precisamente desarrollar su ministerio y a cualquier grupo de creyentes agruparse asociarse en torno a fines religiosos y eso permitió eso estaba ligado en la lógica liberal estaba ligado a fomentar la migración de europeos y de otras personas que precisamente no necesariamente venían de países católicos entonces para Porfirio Díaz era bueno que llegaran personas de otras creencias porque además no le parecía que necesariamente iban a afectar el equilibrio de poder por lo menos en su época ¿por qué? porque todavía en 1950 el 98.5 de la población era católica en México entonces lo que eso pudiera representar no afectaba ninguna ideal cultural nacional y más bien cumplía con estos ideales liberales de libertad y de movimiento y de migración y luego el estado blanco y los temas relevantes a ver ¿qué es lo que uno hace cuando establece relaciones diplomáticas? bueno lo que uno hace es tratar de llevarse bien porque uno no va a ir a pelearse al contrario uno va a tratar de que las relaciones sirvan para el país al que uno representa pero lo que uno tiene que saber es que uno no va de representante de los católicos que uno va de representante de los protestantes de los católicos de los mormones de los testigos de Jehová de los judíos mexicanos todos son todos ellos mexicanos y por lo tanto la representación mexicana ante la santa sede no es la representación de los católicos la representación del estado mexicano y de los mexicanos ante la santa sede por lo tanto el deber de los diplomáticos es defender los intereses de la población y del gobierno ¿no? en el entendido que son los mismos este y la santa sede tiene sus propios intereses y resulta que la santa sede dice representar también de alguna manera a los católicos mexicanos de alguna manera extraña porque el que ya lo representa es uno ¿no? entonces como que tú ya también lo representas bueno sí yo lo represento pero a lo mejor espiritualmente y tiene hay una relación triangular que se establece entre los líderes religiosos de esa iglesia con la filigresía pero que políticamente uno está obligado a decir bueno sí pero esto conviene si nos conviene a todos no nomás a los católicos y mi obligación es defender esos intereses de todos entonces el estado algo para eso sirve no para ir a uno a pelearse sino para decir a ver ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? oye manden una exposición bueno manden una exposición y nosotros pues a ellos no les interesa que nosotros manden una exposición no tienen una exposición no, no porque si lo intentamos es como no, no nosotros mandamos una cosilla no se preocupen este ¿qué más? pues oye uno piensa pues uno está para eso oye pues ayúdenos con los migrantes ya que ustedes tienen una posición tan favorable y eso en Estados Unidos échenos la mano con eso échenos la mano con una política a favor de los migrantes y tal oye usted está a favor de los pobres con nosotros también entonces vamos a hacer cosas que juntos favorezcan a a a los pobres de aquí y allá luego hay hay obviamente lo estoy caricaturizando porque luego hay pues posiciones distintas sobre cosas muy elementales ¿no? o sea por ejemplo pues la iglesia católica cree que hay que este como dice la Biblia pues reproducirse ¿no? como dice ahorita se me fue el pasaje este unirse y reproducir ¿cómo dice? crecer y multiplicados y como dice India me dijo uno de estos que fueron en los años 70 a hablar con el Papa según él que hablando con el Papa le dijo no pues sí oiga pero es que nosotros estamos con una política de planeación demográfica de control de la natalidad en los 70 pues sí decía pero pero es que la Biblia dice crecer y multiplicar entonces le dice el mexicano sí pero no dijo que tanto entonces bueno de eso se trata ¿no? pero es muy importante y a muchos se les olvida que muchos países latinoamericanos pequeños o grandes creen que son como representantes de los católicos y que van a ir como monaguillos casi ¿no? y a nosotros pues se nos hacían un poco raro porque no es nuestro estilo y no es nuestra ideología ¿no? y decíamos no espérate estos creen que van aquí nada más de a ver en qué le ayudan a la iglesia católica y no es eso pues no es el fúnero las relaciones diplomáticas son para beneficio de las partes que están relacionadas y debe ser beneficio y obviamente por eso pues uno debe buscar que siempre sean lo mejor posible bueno este y claro pues cada quien empuja lo que quiere empujar este y doy un ejemplo nada más como ejemplo no lo voy a desarrollar de donde puede haber distintas posturas incluso sobre lo que sucede acá o en otras partes del mundo entonces por ejemplo con el conflicto de Chiapas y Samuel Ruiz obispo católico este el ver que pensaban ellos de eso y que pensaban ellos nosotros de eso este en principio servía para ir resolviendo también cualquier posible conflicto allí ¿por qué? porque hay cosas que involucran a los dos ¿por qué? porque ese era uno de sus dirigentes que estaba en medio de una rebelión indígena y luego mediando hasta que luego se dieron cuenta que no estaba mediando y no estaba de un lado nada más entonces por lo menos eso pensó el gobierno en un momento dado entonces las relaciones también sirven como para que con la comunicación y el diálogo todos esos problemas puedan desaparecer y se puedan resolver para eso va uno no va a hacer problemas va a resolver cosas y como aquí todo es político aquí no hay en la relación insisto con el Santa Ceres es pura política es pura política pues hay que estar muy a las vivas ¿no? se podrán imaginar bueno luego López Obrador y el Papa bueno no me hagan hablar con ese este bueno yo he escrito mucho sobre eso les recomiendo propósito de ahorita les voy a decir de alguna en el milenio sobre lo que pienso yo de las posturas hoy incluso hoy es mal hoy salió mi artículo sobre lo que pienso de la república laica y el próximo gobierno en milenio pero básicamente lo que creo es que ahí hay un riesgo de una enorme de una confusión respecto al papel del digamos del del poder político del poder cívico y del poder religioso y que nuestra tradición es una tradición es una tradición de ya muchísimas décadas de más de siglo y medio en donde el principio de separación el principio de laicidad es esencial porque eso nos ha resuelto a nosotros los problemas y que empezar a confundir papeles y digamos formas de actuar de un ámbito con otro y empezar a meter sacerdotes a las cosas políticas o el político meterse como de predicador a mi no me parece que sea muy bueno porque no ayuda a nada aparte de que a la hora de la hora eso termina tronando porque a los líderes religiosos no le gusta que se meta uno en su área que es de liderazgo religioso y a los liderazgos políticos pues no le gusta que los líderes religiosos empiecen a meterse en un área que no yo por eso por más buena fe y eso que se quisiera hacer con la intervención del obispo en Guerrero que para los narcos y eso me parecía muy peligroso que de repente el obispo ya estaba actuando en el papel que tenía que ver a todo el gobernador o los representantes políticos que son los que tienen la responsabilidad de arreglar ese asunto no el obispo entonces bueno hay mucho riesgo y luego ya por no hablar de la constitución moral y cosas de esas que me parece que hay una enorme confusión porque en realidad a ver yo creo todo esto sale de la necesidad de valores seguramente alguien le dijo a López Obrador que sí necesitamos valores y pues sí pero nuestra constitución tiene muchos valores o sea y la moral al igual que la ética tiene la misma raíz que es las costumbres que es finalmente lo que nosotros decidimos que se vale hacer y que no se vale hacer de acuerdo a lo que nosotros nuestras costumbres y lo que queremos que sean lo que nosotros permitimos y permitimos que alguien este tome alcohol antes de los 18 o hasta después de los 18 que si fume marihuana o no que si se permite el aborto por violación o se permite de otras maneras o no se permite todo eso lo decimos nosotros es nuestra moral y todo eso está en la constitución y hay una serie de valores morales que nosotros defendemos como son la libertad los derechos humanos la tolerancia nuestra constitución es moral entonces yo no sé quién me dijo que necesitamos otra constitución esta la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es una constitución moral también o sea tiene valores morales valores éticos cívicos que no se deben de confundir con los valores particulares de las iglesias que pueden ser muy valiosos pero son válidos solo para cada una de las iglesias y no son necesariamente compartidos por todos ya no digamos de la misma iglesia de otras confesiones o de un entonces por eso hay que distinguir este bueno las bibliotecas no se llama México ante la diplomacia vaticana y es sobre los primeros años de Roberto Gómez y Diza es sobre los primeros años de las relaciones diplomáticas de 1821 a 36 pero explica muy bien todo luego por ejemplo para las relaciones diplomáticas en la época maximiliano la parte de maximiliano hay un libro de Patricia Galeano sobre eso sobre Juárez y la relación pues hay todo hay mucho pero les voy a recomendar uno del Colegio de México sobre Juárez hizo un seminario sobre Juárez y hay muy buenas muy buenas contribuciones en ese libro sobre Juárez digamos de distintas perspectivas incluso incluyendo una sobre la cuestión religiosa que dice yo y luego hay sobre Porfirio Díaz de la época de Porfirio Díaz y esto de los archivos que ya se han visto hay un texto de un italiano que se llama Ricardo Ricardo ahorita les digo está publicado por el Instituto Nacional Ricardo Canelli que se llama Nación Católica Nación Católica y Estado Laico Canelli es un católico que tiene su perspectiva orientada un poquito hacia allá pero como vio esos archivos y los pone hacen muy evidente cómo fue la relación con Porfirio Díaz y cuando digo católico no es como para decir qué mal sino como para decir si ven ese libro va a tener esa orientación creo que incluso hace poco me vino a saludar está trabajando ahora en la embajada de Italia pero es un profesor italiano y luego le recomiendo mi libro para el siglo XX después de la guerra cristera tengo un libro que se llama Historia de la Iglesia Católica en México del fondo de cultura económica y luego ya para último pues ya hay muchísimas cosas sobre la revolución también hay mucho le recomiendo cosas en el dinero que hemos sacado por ejemplo a propósito de la constitución del centenario sacamos unas cosas y que vienen ahí capítulos tanto sobre la reforma porque el INERMA ahora es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las revoluciones mexicanas y eso incluye la de la reforma y la de la revolución mexicana y no sé cuándo ya muere la cuarta revolución mexicana probablemente en fin y bueno ya para terminar bueno cuando se terminó cuando se deterioró yo creo que hay una combinación de cosas que buscan como digo yo encontrar nuevos causas de derechos humanos nuevas formas de reconocimiento de los derechos de las personas incluidos por supuesto los derechos de los creyentes para agruparse asociarse que es lo que reconocen finalmente los cambios constitucionales de 1992 pero luego ya hay una deriva también de eso que lo hemos visto no solo en México sino en muchas partes del mundo en donde lo religioso se vuelve a meter al ámbito de la política y parece legitimar a grupos políticos que no encuentran otras formas de legitimación o que ante la digamos falta de legitimidad buscan por cualquier lado eso y entonces generan problemas yo diría que aquí todo se echó a perder con Fox en particular porque digamos los ejemplos de romper este principio de separación y de empezar a mezclarlo y de querer hacer todo este tipo de cosas que mencionas pues fue Fox por ejemplo Fox quiso regresarle el ex edificio del arzobispado a la iglesia católica se lo quiso regresar y nada más porque mucha gente se manifestó y mucha gente de todos los ámbitos y segundo porque era de hacienda que tampoco te quitas las cosas más de la hacienda pero en fin yo creo que ahí hubo un principio que se fue rompiendo que es como parte de algo más global pero yo creo que en el caso de México Fox tuvo mucha responsabilidad y luego los que le siguieron bueno pues muchas gracias ¿le faltó algo? ¿le faltó algo? lo de la economía el dinero que se manda no cualquiera digamos por ejemplo nosotros que estábamos acreditados ahí podíamos abrir una cuenta ahí y tenía uno no el nombre sino un número entonces pues ahí podía uno pues funciona como todos los bancos ahora imagínense dice que todos los donativos y todas las transferencias que se hacen de las iglesias locales para ayudar a otras a lo mejor ni siquiera estoy juzgando si es para bien o para mal pero muchas veces pues se van y se concentran ahí porque termina siendo un banco que termina recursos que no se sabe a dónde llegar un poco como lo de todas partes tampoco es que sean particularmente malos ni nada y quién controla eso pues el gobiernito que ellos tienen ahí pero también y por eso los han encontrado porque todo ese dinero pasa por Europa y pasa por Italia porque estos están encerrados en un lugarcito ahí y los bancos y las finanzas eso pasa por los bancos italianos para llegar al banco de Leopera muchas veces había que pasar por bancos italianos y toda esta historia que ustedes vieron en el en el en el padrino número 3 es una historia que pasó digamos más o menos igual con gente que se ahorcó porque había muchas transes pero digamos que asumiendo que tienen un objetivo benéfico y que la gente actúa de buena fe ese es como pues es es el banco a través del cual se gestionan los recursos de iglesias ricas hacia iglesias pobres o de o iglesias muchas veces pobres que también mandan para otros efectos entonces la iglesia de México por ejemplo manda mucho dinero pero también recibe por ejemplo el colegio mexicano de Roma que es una especie de residencia para sacerdotes que estudian en Roma tiene un subsidio de los obispos alemanes entonces hay ahí pues mucho movimiento pero lo que es cierto es que es una institución global en donde pues cobran mucho dinero bueno el banco york sirve de alguna manera para gestionar eso y por eso también la importancia que últimamente los papas le han dado a que haya mayor transparencia mayor vigilancia en el manejo de sus recursos pero se ha visto que pues a veces no es tan público como se hiciera y ahí digo hablar de las finanzas del Vaticano es mucho más complejo que eso además porque porque a ver de donde tiene dinero la iglesia católica dinero en muchos lados pero uno de ellos es un dinero que el gobierno italiano de Mussolini le otorgó cuando hicieron los tratados de Letrante fueron los que reconocieron digamos como sujeto de hecho internacional a la Santa Sierra y le dejaron todo un dinero ahí además de reconocerle una serie de edificios y todo dentro de Roma que son parte de digamos de la extraterritorialidad vaticana en Roma hay muchas basílicas en Roma que son territorio vaticano no nada más las 44 hectáreas de los vaticanos entonces todo eso es un mundo de mucho dinero y hay un secretario de finanzas tienen que hacer cuentas como todo a veces más claras que otros pero sí ¿sí? ¿satisfecho? bueno gracias aplausos 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 aplausos